¡Hola, Nancy fans! Bienvenidas al canal de Nancy. Y ya conocéis a la tía Jane. ¡Hola, tía Jane! ¡Hola, Noah! ¡Hola, Nancy fans! Y nunca se ha hablado de la profe de Nancy. Emily, que es maravitupenda. Es que es tan cariñosa, tan buena, tan todo. Bueno, 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 parece que es la profe perfecta. ¿Qué pasa? ¿Que crees que no hay profes así? ¿O es que la tía Jane está un poco celosa por no ser la única adulta guay? Pues no. Lo que pasa es que los niños siempre os quejáis de que la profe es muy rara, que si manda muchos deberes, que si nos deja ir al baño. Bueno, hay profes y profes. Y luego está Emily, que es maravitupenda. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver los diferentes tipos de profesores con Nancy, ¿vale? Y luego que nos cuenten en los comentarios cómo es el suyo. ¿Vale? ¿Te parece? Vamos, Noah. Ya sabéis, mi profe favorita es Emily. Una profe súper cariñosa. Aunque a veces se pasa de cariñosa. Buenos días, mis queridos alumnos. Los mejores alumnos del cole. ¿Qué digo? Los mejores alumnos de la ciudad. Es más, los mejores alumnos del todo el país. Me corrijo. Los mejores alumnos del universo. Pero luego está la profe más estricta, la señorita Margarita. Es como un sargento y disfruta poniendo deberes. Y estos son los deberes para mañana. No os quejéis que solo son 100 páginas. ¿Puedo ir al baño, profe? Sí, pero antes calcula la distancia que hay de clase al baño, el tiempo medio que vas a tardar. Y mientras me haces una redacción sobre la importancia de beber abundante agua. Se me han quitado las ganas. Hay profes como Emily. Súper inteligentes. Solo que su mente va tan deprisa que no la puede seguir. Todos los verbos que acaban en vivir se escriben con B, excepto hervir, servir y vivir. Luego está la que escupe cuando habla. Y encima le encantan los dictados. Vamos a hacer un dictado. También está la profe despistada, que vive en su mundo. Es inofensiva y nos reímos un montón con ella. A ver, niños y niñas, abriré el libro de mates por la página 10. Pero, profe, esto ya lo hicimos ayer y además... ¿Qué pasa? Has venido a clase en pijama. Sin embargo, hay otras que parece que tienen ojos en la espalda porque no se les escapa ni una. Copiad esta frase, niños y niñas. ¡Noa! ¡En clase no se come! ¿Qué, Noa? ¿Tienes muchos likes? ¿Pero cómo me ha visto? Emily, otro día nos tienes que contar más cosas sobre ti. ¿Es verdad que eres de Canadá? Sí, por eso hablo en francés y en inglés. ¿Sabes cómo se dice a qué jugamos hoy? Uy, se me da fatal el inglés. ¿Qué jugamos hoy? ¿Qué jugamos hoy? ¿Qué jugamos hoy? ¿Qué jugamos hoy? Muy bien. No se te da tan mal. A ver qué tal en francés. Repite conmigo. Bueno, contadme en los comentarios si vuestra profe es más como Emily o como la señorita Margarita. Ah, y dime en los comentarios de qué tema del cole te gustaría que hiciéramos un vídeo. No estaría mal hacerlos sobre los tipos de alumnos, que hay alguno muy friki. Y ya sabes que me gusta, que te guste este vídeo y que te suscribas al canal de Nancy. ¡Adiós, Nancy fans! ¡Adiós, Nancy fans!